La lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios Hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo Con él discutieron ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos Donde había judíos de Sirene y de Alejandría De Cilicia y de la provincia de Asia Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban Al oír esto, la gente se enfureció contra él Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo Fijó la mirada en el cielo Y vio la gloria de Dios Y a Jesús de pie a la derecha de Dios Él dijo Veo el cielo abierto Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios Entonces ellos, gritando a voz en cuello Se taparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad Y comenzaron a apedrearlo Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo Mientras lo apedreaban, Esteban oraba Señor, recibe mi espíritu Luego cayó de rodillas y gritó No les tomes en cuenta este pecado Cuando hubo dicho esto, murió A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre, dirígeme y guíame A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu A tus manos, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría Te has fijado en mi aflicción A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Líbrame de los enemigos que me persiguen Haz brillar tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales Y os azotarán en sus sinagogas Y por mi causa, seréis llevados ante gobernadores Reyes y gentiles para dar testimonio ante ellos Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis En aquel momento se os comunicará qué decir Pues vosotros no hablaréis Será el espíritu de vuestro padre el que hablará en vosotros Hermano entregará a hermano a la muerte Y padre a hijo Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán Seréis odiados por causa mía Pero aquel que persevere hasta el fin Se salvará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!